Fantasía convertida en realidad, imaginación al servicio de los recuerdos, arte como catalizador de los sentimientos, eso es a Logical Series. Esculturas y relieves de carácter futurista que nos descubren una joyería inédita, caótica, sorprendente. Joyas libres de cadenas, de las ataduras de lo tradicional, joyas con personalidad que no buscan ser admiradas por su belleza, sino por su significado. Está claro que esto no tiene nada que ver con la joyería clásica, intento evolucionar, hacer cosas totalmente distintas, es mi idea. Lo primero es un boceto, siempre solo tener ideas, pues las voy dibujando en un papel o tal, y luego las voy haciendo, cuando tengo, también digamos que las hago aparte de mi trabajo, y bueno, pues las voy realizando poco a poco, y igual, o sea, es tener un boceto, una idea, y a partir de ahí, pues nada, empezar a hacerlas, a revisarlas, pues igual que si fuese una joya, pero de tal manera, pero las técnicas y todo es exactamente igual. Lo que cambia son los resultados. Estas piezas nacieron para adornar el espíritu y no el cuerpo. Son retazos de vida sujetos a la libertad creativa, una peculiar manera de leer el mundo a través de las musas. Pueden ser cuadros que vea, canciones que escuche, películas que vea, libros, todo. Todo, digamos que es una fuente de inspiración para el trabajo. Un trabajo que hasta el próximo 29 de octubre puede disfrutarse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Arroyo de la Encomienda. No se la pierdan. Un trabajo que hasta el próximo 29 de octubre puede disfrutar. Un trabajo que hasta el próximo 29 de octubre, Gracias por ver el video.